Queremos anunciar oficialmente que en dos días vamos a comprar otro payaso de la Deep Web por tercera vez. Y se los digo para que estén preparados. Nosotros estamos asustados, tenemos miedo y no lo vamos a hacer. Así que por favor estén pendientes. Yo sé que están muy felices, nosotros más o menos. ¡Nombre, bravo! ¡Súper felices! Pero en fin, hablando del tema, amigos, en este video vamos a enfrentar a los payasos de la Deep Web. Doofy y Mini Mini, pero en un videojuego. Así es. Nos mandaron por Instagram, que si no nos siguen en Instagram, acá está apareciendo. Nos mandaron por Instagram que alguien hizo unos modelos en el juego Garry's Mode que hemos jugado con mis vecinos muchísimas veces. Pero el payaso Doofy y Mini Mini. Juegos de terror. Para la ocasión nos descargamos un mapa que es un circo. Acá como ven hay un payaso, unos globos y en cualquier momento va a aparecer Doofy. A ver, vamos a seguir explorando el mapa. Si lo oyen a ver, avísenme, por favor. Está bueno el mapa, eh. Está increíble. Está enorme, güey. Doofy, ¿dónde estás? No, el timbre, escuchen. El timbre de la casa. No se muere, güey. No se muere. Amigos, les tengo que pedir un favor. Quiero que este video llegue a 300.000 likes por la noticia que les di del payaso de la Deep Web. Yo sé que están emocionados, así que cumplan con eso. Y por favor, quiero que hoy se suscriban 20.000 personas para que lleguemos a 20 millones lo antes posible. Miren cuántos suscriptores tengo. Ya casi 20 millones, así que vamos arriba. Duffy. Llega para decir mini mini, me mato, bro. Si. A ver ahí, hay que suena con musiquita, ¿no? De circo. Ahí están, ahí están. Qué miedo, cabrón. Juega contigo, está jugando contigo. Madre. Duffy. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Corre, corre, corre. Ahí está. ¡Corre! ¡Corre! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? What the fuck? Ahí viene, ahí viene. Ahí viene, ahí está. Escucha, escucha. Ahí viene. ¡No! ¡Madre! ¡Apobre! ¡P-! No! ¡Ah! ¡Está bien, el hombre! ¡No! ¡Gui! ¡Corre! ¡Gui! ¡No! ¡No se caí ahí, mi, minuto! ¡Ay no! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Saltale hijo de p***! Ok, cambiamos de mapa Estamos en un mapa que es un bosque Y por acá hay un bunker Que ese bunker da muchísimo miedo Porque adentro hay gente que está Y en este mapa va a aparecer Mini Mini En cualquier momento ¡Qué esta madre! ¡Ay! Mini Mini, ¿Dónde estás? ¡Ahhh! ¡Corre, corre, corre! ¡Ahhh! ¡A la izquierda, a la izquierda! ¡Ahhh! ¡What the f***! ¡Es rapidísimo, boludo! ¡No tengas miedo! ¿Qué dice? ¡No! ¡No queremos jugar! ¡Derecha, derecha! ¡Corre! ¡Ahhh! 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 ¡No! ¡No tengas miedo! Esto es un genio, eso es perfecto ¡Ahhh! 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 ¡Abre, abre! ¡No! ¡No se te abre! ¿Por acá? Ahí, mira, sí, sí. Pero ya para esa camión me voy a morir. Por favor, no. Seguí bajando, ¿no? ¿La escalera? Sigue, sigue, sigue. Eso tardó en el parecer, eh. Está jugando con nosotros. Es que le damos miedo, bro. ¡No! ¡Corre! ¡No! ¡Izquierda, izquierda! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Sigo miedo! ¡Pare! ¡Pare! ¡Hijo de mi p***! ¡Corre, corre, corre! ¡WTF! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡No, no! ¿Está atorado eso? ¡Uy, no! ¡La puerta de la derecha! ¿Dónde está Mini Mini, boludo? ¡No, no, no! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡A mí yo no pide para atrás! ¡No pide para atrás! ¡POR FAVOR, que ve para atrás igual! ¡Porre! ¡Hay dos! ¡Sue de escalera! ¡Sue de escalera! ¡Sue de escalera! ¡Sue de escalera! ¡No tengas miedo a ese! ¡No tengas miedo a ese! ¡Ay! ¿Son dos, en serio? ¡Velo, velo, velo, velo! ¿Qué? ¿Qué? ¡Una porra! ¡Se transporta! ¡A la mierda! Siguiente mapa, estamos en un backroom. Creo que todo el mundo conoce los backrooms. Son lugares donde uno tuvo sueños húmedos de... Ahora sí, adentro del backroom está Mini Mini y está Doofy dando vueltas por ahí. Y en cualquier momento lo vamos a encontrar. Pero yo ya escuché el timbre de... Ni, 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 ni. Me han cagado de miedo. Yo ya no lo dejo de escuchar, la verdad. ¿Están los dos ahí, amigo? Los dos. Yo no los escucho. Ni se escuchan, amigo. ¿Ni? ¿A qué? ¿Qué? ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Los dos juntos! Vengan, cabones. No los llames, que van a aparecer. Corre, corre, corre. ¿Cajones, los otros o no hay? ¡Ahí me van! ¡Corre, corre, corre! ¡Noo! Un nevoingudo. ¡Noo! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, güey! Derecha, izquierda. Derecha. ¡No! ¡No! ¡Uy! ¡Uy, te salvaste, te salvaste, te salvaste! ¡Corre, corre, corre! ¡Bien, bien, bien! ¡Ahí cae! ¡Baca, baja, baja! ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué? ¿Tienes otro mapa? ¿Es como una ciudad? ¿Qué es esto? Guarda, amigo, eh. Llega a bajar de ahí. ¡Ay! ¡No! ¡No! Ahí estaba. ¿Sí? ¿Quién es? ¡Mimimi! 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 ¿Cómo salió acá? Tenemos que salir así por ahí, amigo. ¡Corre, wey! ¡Ay, ay, ay! Ahí se escucha. ¡No! ¡Ah, sí! ¡Corre, eh! ¡Sin mirar! ¡Corre! ¡Corre! ¡Dale! ¿Eh? ¿Desapareció? Aguas, eh. Está escondido para mí. De sorpresa. ¿Dónde voy? ¡Ahí está! ¡Dale, dale, dale! ¡A la casa! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Sí, sí, sí! Allá, amigo, la última. ¿Lista? Sí, sí, dale, dale. ¡Corre! ¡Dale, dale, amigo! ¡Pero ven, güey! ¡Acá! Sí, sí, sí. ¿Y eso? ¡Viene! Creo que no... Se fue, ¿no? ¡O se echa nada! ¡Alguien abajo! ¡Corre, corre, corre! ¡Por favor! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Volviste, volviste, volviste. Es como un... Como una conexión era, ¿no? Un loop sin salida. ¡Adiós! Ah, tal vez no puede pasar, ¿no? Sí, no cabe. Puede seguir. Ahí está. Ahí está. Ah, no cabe por ahí. ¡Qué horror! ¿Verdad de la casa? ¿Dónde está lejos? ¿Dónde está? ¿Dónde está, amigo? Está re escondido. ¡Arriba! ¡Corre, corre! ¡Entra, entra, entra! ¡Eh! ¡Eh! Dale, que por ahí no pasa, amigo. ¡Agachate! ¡No! ¡Corre! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ahora sí, último mapa. En este van a aparecer como 10 Doofies y 10 Minimines. O sea, 20 en total. ¡Wow! ¡Mandados a la mierda, güey! Como ven, es un mapa gigante. Van a aparecer por todos lados. En cualquier momento van a aparecer. ¿Los ven? No. No. ¡Ah! ¡Ah! ¡Arriba, güey! ¡Ah! 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 ¡A mí lo tiene un montón! ¡Qué p***! ¡Ay, no, 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 no! Güey, está demasiado crítico. ¡Ay, no, 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 no! ¡Ah, no! ¡Corre! ¡Ah! ¡Es otro Buffy! ¡No! ¡Es otro! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Lécha, güey! ¡Lécha! ¡Lécha! ¡Lécha, débil, débil! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! Güey, la risa es que no... ¿Estoy bien? No. ¡No, no, no! ¡Mira! ¡Ah! ¡Mira! Es un sótano Es un sótano Es como un sótano Backroom, no? Se escuchan, se escuchan Que pasa si ponemos a Duffy y a Mini Mini a que nos perciban por este laberinto Claro Ahí viene Y el tema es que Mini Mini es rapidísimo Si Yo creo que con las patas Puedes estar viendo así desde arriba No, escucha Sigue así Ay Duffy 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 Ahí viene Ay no No, que esa salida Ahí viene Los dos No No ¿Qué pasa? Aquí llega la torre Aquí llega la torre ¿Por dónde subo? Ahí, ahí Acá Sube rápido No 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 Ya me queda fónico. Regálenme un like, suscríbanse. En el próximo video vamos a comprar otro payaso en la Deep Web. ¡Ánimo! Amigos, acá están nuestros Inksrams. Vayan a seguirnos, estén muy atentos que vamos a estar publicando adelantos y más información sobre el tercer payaso. Los quiero y nos vemos en dos días con un nuevo video. ¡Chao! ¡Gracias!